al cual le hemos puesto mucha vocación. Pero los triunfos electorales, siempre, sea el resultado que sea, hay que recibirlo con mucha humildad, con mucha responsabilidad, porque no nos dan otro derecho que el de seguir trabajando incansablemente por los múltiples problemas que nuestra comuna todavía está enfrentando. Yo quiero llamar a mis equipos de trabajo, a las dirigencias sociales que hoy día nos acompañan, a los vecinos que se han sumado a esta campaña, a no alterar nuestras reflexiones, a no cambiar nuestro objetivo, a tener los pies bien puestos en la tierra y entender que los procesos de cambio que nuestra comuna necesita no tienen tanto que ver con la épica de la campaña, con la algarabía de los discursos, ni con la masividad de nuestra concurrencia. Los cambios que nuestra comuna necesita tienen mucho más que ver con el trabajo riguroso del día a día, con la autoexigencia con la cual nos levantemos cada día, con el método con el cual podamos desarrollar una buena gestión pública y con los avances concretos que podamos materializar en nuestra comuna. La mejor manera de decir es hacer y tenemos que seguir demostrando con hechos concretos que merecemos tener los cargos que hoy día ustedes nos han entregado. De verdad estoy muy contento, estoy muy emocionado. Quiero agradecerle en particular a mi equipo de campaña que se sacó la cresta en la calle este mes. Quiero agradecer a nuestros funcionarios municipales que desde el día uno tuvieron que tomar decisiones muy difíciles, tuvieron que trabajar muchas horas al día, pero le devolvieron a nuestro municipio la dignidad, la transparencia y el respeto de su gente que nunca debió haber perdido. Quiero reconocer el día de hoy a los funcionarios municipales y también a los funcionarios de Carabineros de Chile que nos ayudaron a recuperar esta plaza para nuestros vecinos y vecinas. Quiero agradecer a los funcionarios de nuestras sanitarias MAPA que exponiéndose a altas temperaturas y a mucho frío trabajaron día a día en terreno por reparar las más de 20.000 fugas que esta comuna tenía corriendo por todas las calles. Quiero reconocer también a nuestros comandantes.